que se llama Música Nuestro Andale chamacos todo mundo y no quiero ver a nadie parado con este tema se llama Paloma Jena del grupo Los Quiero con el Claudio Moral Oye que sabor Esa noche Se llama Paloma Paloma Jena El grupo Los Quiero Para toda la familia López Ya viene el tema de Las cosas que hace el amor Para el amigo Calitos ¡Órale! Ya viene En breve Esa noche para mi compadre Ya está presente Todos San Carlitos presentes Todos los motorolos Todos los días Pidaba de ella Todo el barrio de San Carlos Esa noche presentes Bienvenidos ¡Vámonos! ¡Y su sabor! Esa noche para toda la banda de San Carlos Y la gente de la colonia Guerrero Hoy y siempre con la tregua Haciendo las paces ¡Ándale! 100% compadres 100% compadres 100% compadres La colonia Guerrero Y todos San Carlitos Y siempre con la tregua Y siempre con la tregua Y siempre con la tregua Oye, ¡qué sabor! Te creí buena Ahora te abruchas Y me afecta conmigo Ahí está toda la familia Morales Morales López Bueno, más bien Ahí están los papás De la quinceañera ¡Ándale! ¡Qué sabor! ¡Con sabor! ¡Oye, con sabor! ¡Ahí! ¿Qué dice? Para el reque Ese comino Hoy está presente A otro día que no venimos No estaba presente Hoy está presente Ese famoso comino Échale sabor, carnal Saludos para el reque Que ya lo regañaron por aquí Y dice Sabe, sabe, sabe Ritmo, sabe Todos a Carlitos Todos a Carlitos Se apareció en mi ventana Lo acogí con mucho amor Lo saco abuelo en la huraña Me sentí su protector Saludos para el amante Que le tuvo vido al ángel ¡Cállate esa humor! Todo el barrio de la Guerrero Esa noche Y dice Saludos para la voz del diablo Ese chilo aquí presente ¡Ándale mi compadre! La voz del diablo Se llama Paloma Paloma ajena El grupo los guiero El señor Claudio Moral Nos quiero Nos quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!